Templo Mayor en la piel El tatuaje es una forma de expresión artística que consiste en plasmar, con tinta permanente sobre la piel, el diseño de un dibujo, escritura o patrón, con la finalidad de crear un símbolo personal que dota de identidad, origen y belleza a quien lo porta con orgullo. Algunas de estas personas nos compartieron sus tatuajes inspirados en imágenes de dioses mexicas presentes en códices y en esculturas de la colección que alberga el Museo del Templo Mayor. Vayamos a conocerlos. Tlaltecutli Tlaltecutli Coyolxauqui Coyolxauqui Cráneo y Tecpatl Coyolxauqui Mictlaltecutli Mictlaltecutli Toczli Huitzilin Sipactli y Quetspalin Vírgula Tecpatl Cráneo y Olin Águila México México Já Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.